Mirad lo que apunta McKinsey respecto a los puestos en riesgo en Europa tras la pandemia donde los comerciales están a la cabeza. Es clave defender cada puesto de trabajo porque cada uno de nosotros construye la riqueza de una economía. Retenemos la productividad y el consumo por un lado, tenemos menor dependencia del Estado por el otro y finalmente también tenemos salud y bienestar mental. El número de puestos comerciales en Europa es elevado y por ello para defender sus puestos hemos de intentar actuar en tres niveles. El individuo, la empresa y los gobiernos. Para el primero, los comerciales. Si eres vendedor deberás moverte con agilidad, acepta y propone cambios en tu trabajo para ser útil en tu empresa. La palabra flexibilidad cobra una nueva dimensión. Vienen tiempos de esforzarse y trabajar mucho, adaptarse más todavía y a cambio ganar menos. Formarse por tu cuenta de manera proactiva está bien y es aconsejable. Para las empresas en segundo lugar, el hecho de crear protocolos de seguridad sanitaria para los empleados puede suponer una oportunidad. Trabajar por turnos, por ejemplo, puede provocar que se necesite más mano de obra porque se es menos eficiente. Otra vía es mantener el teletrabajo, ya que se ha demostrado útil para que la empresa continúe con su operativa cotidiana. Reutilizar a los empleados en nuevas tareas asociadas con la gestión de la crisis puede ser otra forma de mantener el empleo y ayudar a la empresa, incluso desarrollando productos y servicios que no eran parte de su actividad antes de la crisis. Por ejemplo, una empresa de ropa que ahora fabrica mascarillas o una empresa de perfumes que ahora haga geles desinfectantes. ¿Y qué pueden hacer los gobiernos en tercer y último lugar? Deberán crear el marco regulatorio adecuado para ello. Por ejemplo, permitiendo la transferencia de empleados entre empresas, para cuando se normalice la cosa que puedan regresar a su antigua empresa. Flexibilidad para el marco normativo sin perder derechos es el gran riesgo, pero también la gran oportunidad para todos como sociedad. Dar incentivos para que se transfieran estos empleados de una empresa a otra podría ayudar a mantener todavía más puestos de trabajo. Pueden también crear plataformas digitales de empleo para esta necesidad de transferencia de empleos. Algo rápido es retrasar el pago de impuestos. Puede venir muy bien para que las empresas tengan liquidez y mantengan el empleo. No hay tiempo que perder para salvar puestos de trabajo. Hemos de ser rápidos. Y hablando de rapidez, me maravilla este prodigio de la naturaleza, el niño más rápido del mundo. Vean, vean. Ánimo y salud. Más ideas. En el siguiente no lo veas.